En el primer curso del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Isabel I se realizan prácticas de anatomía, fisiología e iniciación al trabajo de laboratorio, donde los alumnos se familiarizan con el material, los equipos, las normas de seguridad y la metodología propias del trabajo de laboratorio. En este caso se realiza la extracción de ADN y la observación de muestras histológicas mediante microscopía. En las prácticas de anatomía se diseccionan órganos blandos en el laboratorio y también se utilizan modelos anatómicos para el estudio de todos los sistemas corporales. Finalmente, en las prácticas de fisiología se realizan pruebas que son muy utilizadas en el ámbito clínico, como el electrocardiograma, la espirometría o la medición de glucemia tras la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono. Las prácticas de Grado de Nutrición, las que más me han gustado, han sido las de anatomía, por las disecciones sobre todo, con el profesor y las diferentes herramientas que teníamos. Pudimos ver todo muy bien y me han parecido muy interesantes porque además de que teníamos muy buenos profesores nos han enseñado muy bien todo el temario y ha sido muy práctico. Me ha gustado conocer a mis compañeros que ya estábamos en contacto por WhatsApp y nos hemos puesto cara y sobre todo eso, el poner en práctica lo que hemos estudiado durante lo que llevamos de curso. De cara al microscopio me ha parecido muy interesante porque histobiología suele ser una parte de biología un poco más complicada, sobre todo de ver de forma online y hemos podido ver los tejidos con distintos objetivos y me ha parecido muy curioso ver tan cerca, por ejemplo, el tejido de un intestino delgado. ¡Gracias!